Luego de que el DEMRE liberara los resultados a nivel regional, el Intendente junto a la Ceremi de Educación realizaron un desayuno junto a estos jóvenes, quienes alcanzaron los 850 puntos en una o en la totalidad de las pruebas de la PSU. Es una forma de destacar a nuestros puntajes nacionales de cada una de las regiones. Y hoy tenemos el orgullo de mostrar 17 puntajes nacionales, lo que realmente es para la región inédito. De 4 del año pasado escalamos a 17. Y este esfuerzo de los profesores, de los padres de apoderados y de los propios alumnos, hay que destacarlo. Porque uno de los indicadores que tenemos bajos en la región está referido a la educación. En general nosotros tenemos menos de 10 años de educación como promedio. Y esa es una de las razones por las cuales se generan algunos indicadores de pobreza que tampoco son buenos. La mayoría de ellos son provenientes de establecimientos particulares o subvencionados, careciendo la educación pública de puntajes nacionales. Por lo que la Ceremi dijo que están intensificando el trabajo gubernamental para mejorar la calidad en la preparación de los alumnos de la educación pública y municipal para rendir la PSU. Muy orgullosa, obviamente, como Ceremi de Educación, tener 17 puntajes nacionales en nuestra región. Esto tiene que ver, obviamente, con el esfuerzo que han hecho ellos, sus colegios, sus comunidades educativas, destacar a sus profesores y, por supuesto, el trabajo y el apoyo de sus familias. Tenemos que entregar igualdad de oportunidades de calidad para todos nuestros jóvenes. Hoy día tenemos destacados a dos estudiantes de liceos bicentenarios que es de acá de Puerto Montt, dos estudiantes que obtuvieron un puntaje nacional. Precisamente por eso, dentro del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, la iniciativa de los liceos bicentenarios fue un proyecto exitoso. Que hoy día es reconocido y valorado por sus resultados y por la calidad de la educación. Hoy día tenemos ya cuatro liceos bicentenarios que la semana pasada dimos la noticia en otras comunas de nuestra región. Estos jóvenes tienen la idea de estudiar alguna ingeniería, apuntando a la perseverancia y al constante estudio como el método ideal para lograr los puntajes nacionales que obtuvieron. Siento que el esfuerzo de uno mismo y el esfuerzo de los colegios son el gran pilar. Además del apoyo de la familia. Si hubieses estudiado en un colegio público, ¿habrías logrado un títico? Es como decir que si hubiese estudiado en alguno particular, igual uno no sabe, solo hay que ponerlo en práctica. O sea, según yo es entre esfuerzo propio, que la familia te apoya, los profes también le ponen ganas. No sé, como que uno le pone empeño, pero tampoco es como que uno, no es como que yo haya estudiado para sacar 8 a 50, es como que uno estudia para que le vaya bien nada más. ¿Qué consejo le da el resto de los jóvenes que se van a preparar también para la PCU? Que le pongan empeño y por más que de repente no les está yendo tan bien, no se frustren, que sigan adelante, que se puede sacar adelante un puntaje que crean que no es tan bueno. Según dijo la Ceremia de Educación, la idea es que este 2019 se pueda mejorar la calidad que se entrega en los establecimientos municipales de la región, para así obtener más puntajes nacionales que provengan desde la génesis de la educación pública.